Chicos, hoy tenemos una nueva sección en el canal que se llama Aventuras en la Cocina. ¿Les gusta la idea? ¡Que salga la intro! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En este primer capítulo vamos a hacer un sushi dulce. Ahora se los voy a contar. ¿Qué puede ser? Entonces el día de hoy le traemos el sushi de Oreo. Parece que esto nunca lo habían escuchado, amiguitos. Para el sushi de Oreo vamos a quitar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar dos potes para la galleta y la crema. Yogur natural y vainilla. Vamos a necesitar crema para batir. También un uslero que lo vamos a llamar Bob. Además del uslero vamos a necesitar alusa y palillos para enrollar el sushi. Y lo último, vamos a necesitar las Oreos. Lo primero que vamos a hacer es abrir los Oreos y separar la crema y la galleta. Miren chicos, aquí tenemos la primer Oreo. Vamos a dejarla en este potecito. Bueno chicos, acá vamos a separar la crema y la galleta. ¡Suscríbete! 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 Ya separamos la crema de la galleta y ahora vamos a presentar a nuestra amiga la licuadora para no machacar las galletas a mano. Ahora vamos a colocar las galletas en la licuadora. Ahí están, todas. Ahora hay que colocar la tapa. Ya chicos, esto no lo hagan solos porque está muy complicado, oigan. Y lo siento Martín por ocuparte de tapa. Ya, lo siento. A ver, despacito. Mira chicos, la galleta ha tornado. Pronto va a salir un tornado por ahí. A ver, a ver chicos, ¿cómo quedó esto? Bueno chicos, ahora vamos a echar el yogur al... ahí. Y son tres cucharaditas y una de vainilla. Ya, a ver, ahí. Ya, listo. Ahora, tres chiquititas. Una, digo. De estas. Con cuidadito. Y una más. Un poquito. Porque eché antes muy poquito. Listo. Ahora, a batir. Uff, espero que acá no salga nada malo. Miren cómo quedó la galleta. Miren. Está buenísimo. Uff. Ahora vamos con la crema. Esto por mientras lo vamos a dejar en el refri. Seguimos con la crema. Una cucharada de yogur. Capito. Tomamos. Ahora, dos cucharadas de crema. Listo. Ya, ahora a revolver. Sí. La amiga ecuadora ya pasó ahí en la historia. Ya. Hacer la mano. Ojo. Con un tenedor. Así. 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 Como si estuviéramos aplastando un plátano. Miren cómo va esto, amigos. Ahora le vamos a tirar un poquito de vainilla. Un poquito nomás. No se pasen. Si quieren. Pueden hacerlo lo mismo que yo. Ahí. Ahí no pasa. Ya. Ahora va a tirar. Por favor que funcione. Y amigos, esto se va al congelador un ratito Vamos a simular que esta es la alga nori Vamos a hacer un cuadradito Y vamos a desparramar esto Bueno chicos, así quedó nuestra alga nori Y ahora hay que echarla al freezer Bueno chicos, han pasado unos 15 minutos en el freezer Y ahora vamos a aplanarnos con mi amigo Bob Vamos a cargarlo un poquito más de peso Bueno chicos, ya sacamos este Y ahora vamos a colocarle la crema Oh, tienen que dejar un like Chicos, miren Y después cuando terminemos Vamos a dejarlo en el freezer por dos horitas Bueno chicos, ahora lo vamos a dejar dos horitas en el freezer Para que se firme Bueno chicos, han pasado 40 minutos Y ahora vamos a proceder a enrollarlo ¿Quedará o no quedará? Es mi primera vez el sushi Bueno amigos, acá ya está cerrado Ahora vamos a ver el resultado ¿Quedó? Venga, ya todo gromita Quedó Chicos, no lo puedo creer Mi primer sushi quedó espectacular Ah, aún falta probarlo Chicos, miren Miren Cómo quedó Ahora hay que cortarlo Ya, a ver Miren Miren chicos Cómo quedó el sushi Esto se ve apetitoso Se ve muy rico Nunca he hecho de un sushi en mi vida Bueno chicos Llegamos a la parte principal de este video Comer el sushi de Oreo Uno Dos Y tres Mmm Sabe a Oreo Mmm Está buenísimo Sí ¿Me parece la pena? Sí me parece la pena Chicos, este está muy rico No lo puedo creer Mi primer sushi está muy rico Buenísimo Así termina nuestro primer video de aventuras en la cocina Espero que lo hayan disfrutado Chicos En los próximos días Se viene tremenda noticia en el canal Así que Ten atentos Bueno amigos Si van a terminar este video Dejen un mega like Compártelo con sus amigos Y síganme Nos veremos en otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!